El edificio no tenía escalera, desde el balcón y a través de la puerta de vidrio, el edificio no tenía escalera, desde el balcón y a través de la puerta de vidrio el edificio no tenía escalera, el primer y segundo piso no tenían ventanas, tampoco puertas ni losetas, el agujero era lo que quedaba de una ventana, el edificio no tenía escalera, la escalera no tenía barandilla, a través del portón de hierro una barandilla en caracol de un bronce decorado en arnubo, faltaban trozos sacados con segueta, por otro arco sobre columnas, tres enormes puertas de madera trabajada hacia un patio, hacia un hermoso mueble de caoba, hacia un espacio que en la juventud de la casa había albergado a los esclavos, por el borde del alero y al fondo del pasillo conectaba con un taller, un pequeño balcón con barandilla de hierro quedaba al sur y desde el cual se veía la franja azul del mar Caribe, el taller estaba vacío, el edificio no tenía escalera, el arquitecto se había ajustado al desnivel, el sótano clausuraba las ventanas y las puertas, de dos en dos los estrechos escalones, la puerta no tenía vidrio y sacó la cabeza para respirar aire fresco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.